Fon, Fon, tus canciones Síguelo en redes sociales Arroba al aire John Música 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 Después de haber visitado una emisora básica con su noticiero, nos hemos trasladado a una emisora especializada en música, como Bienvenida Estéreo Nos encontramos en las emisoras de Caracol en este momento en los estudios de Bienvenida Estéreo, ¿cómo es su nombre? Esperanza Cárdenas Gracias, doña Esperanza Quisiéramos, si usted es tan amable de explicarnos cuál es la estructura de los equipos que aquí funcionan La estructura principal acá de la emisora está compuesta por lo que es la consola compone dos tornamesas, compone las cartucheras dos láser, compone la grabadora esa es la estructura de funcionamiento general de la emisora Lo que es una cuchilla, lo que es una perilla lo que es una cartuchera digamos, el movimiento, el enlace que hay de una del canal un canal que moviliza una cartuchera otro canal que puede movilizar la grabadora y puede movilizar los tornamesas este es el funcionamiento digamos, el general lo que es de la emisora ya lo digamos el movimiento de una de un tornamesa o en fin, general ¿En qué lugar se encuentran los transmisores? Bueno, los transmisores en este momento se encuentran ¿Qué le digo yo? Ubicados en un barrio, ¿no? Está compuesto por un transmisor está compuesto por un auxiliar está compuesto por una antena y un lase un enlace Sí, que eso es lo que compone es el enlace que es el que transmite la señal acá a la emisora ¿De qué manera se maneja la pauta comercial de la emisora? Bueno, la pauta comercial de la emisora se maneja de acuerdo a un cuñero en el cual está ceñido por una numeración y la pauta y de acuerdo a eso se va manejando y de acuerdo al horario ¿No? Entonces ese es el ritmo que se lleva de la pauta comercial de la emisora ¡Suscríbete al canal! Calzado fino de Alcapriani para caballeros y niños informa la hora Las 4.32 minutos Ya son las 4 de la tarde 32 minutos Bien, estamos aquí en Bienvenida Estéreo con Edgardo Noguera A ver Edgardo, díganos ¿Cuánto tiempo hace que trabaja en Bienvenida Estéreo? Bueno, en Bienvenida Estéreo dos años aproximadamente Dos años Antes había trabajado con Caracol Sí, claro Llevo 14 años trabajando con la cadena 10 años en la voz de Colombia cuando esta emisora transmitía música balada y dos años con Radiodeportes haciendo una cosa completamente diferente Bueno, ¿y por qué le dio esta idea de meterse a a Diyoki a lanzar discos? Bueno, la idea no fue precisamente mía Eso se presentó hace dos años cuando necesitaba un locutor que hiciera la pareja del amor porque Esperanza Sandoval salía a vacaciones y me llamaron para que hiciera ese programa Al gerente pues le gustó la idea de que hiciéramos el programa Dos Voces y desde esa época estoy aquí ¿Usted se siente contento de estar en Bienvenida Estéreo? Claro, siempre quise estar en una emisora con música tropical y hacer lo que a mí me gusta ¿no? Tener libertad en el micrófono tener autonomía al aire A ver, el programa Bandera de Bienvenida Estéreo ¿cuál es? El programa Bandera lo demuestran las encuestas La Pareja del Amor de 6 a 8 de la noche todos los días De 6 a 8 de la noche La Pareja del Amor Ahora, los sábados escuchamos el conteo tal vez más importante de esta emisora que son los 20 durísimos Ustedes lo realizan en una forma diferente con Rodrigo Cuéntenos algo de cómo realizan este programa Bueno, es un programa muy informal lo hacemos sin tanto acartonamiento sin libreto tal como sale al aire en una forma muy espontánea y le ponemos la chispa ¿no? que es lo que le gusta a los oyentes la chispa y a la vez que divertimos a los oyentes le estamos informando sobre los 20 temas más importantes de la semana A ver, usted en los 20 durísimos lee noticias exóticas o noticias extraordinarias ¿de dónde saca esas noticias? Esas noticias llegan por el BASIS es el nuevo sistema de caracol las señales que llegan por el satélite y que nuestro buen compañero y amigo César Jaimes la sube todos los fines de semana precisamente para eso ¿no? para leerla al aire y que los siguientes se diviertan Ya Edgardo hemos escuchado por los 20 durísimos que usted tiene varios apodos que le ha colocado Rodrigo Salazar ¿por qué no nos enumera unos apodos que él le haya colocado o que usted le haya colocado a él? Bueno, es que Rodrigo a todo el mundo le coloca apodos a mí me dice por ejemplo Burro Loco Burro Mocho él a todo el mundo le tiene un apodo ¿y a él qué apodo le tiene? Pandebono 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 claro, él es del Valle Escaleño le decimos Pandebono Edgardo, muy amable muchas gracias los alumnos del Colegio Superior de Telecomunicaciones le agradecemos muy amable por su colaboración con mucho gusto un saludo muy cordial para todos ellos Esta es Bienvenida FM Estéreo HJQL 100.9 MHz desde Bogotá, Colombia Emisora de la primera cadena radial colombiana Caracol Más compañía Entre la fantasía y la realidad el amor y el odio existe una línea que la mente no se atreve a cruzar vea traición verdadera domingo 9.45 de la noche cadena 2 traición verdadera estreno en Premier Caracol el amor y el amor y el amor Amir Firmidino Son, son tus canciones Síguelo en redes sociales Arroba al aire John Arroba al aire